Si el año pasado Pero no se apure que la Navidad A la vuelta de cine está ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer lecho Arroz con cancure y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejos Y que se echa de todo Olvidemos todo Y a gozarnos todo No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo pa' trabajar No importa, se está acercando diciembre Que es fecha pa' vacilar Y tú no olvides que en diciembre Época de vacilar ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pasteles, a comer lecho Arroz con cancure y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejos Y que se echa de todo ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! Nosotros nos metemos por aquí Nos salimos por allá Y así nos avanecemos ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos! ¡Vamos pa' allá! Todo aquel que quiera Que se arrime y que me siga Que este jordorio no se termina ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vaya! Eso es A comer pastel, a comer lechón Que no sorprende el día en este rumbo mío ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! Yo le digo ¡Sigamos compadre! ¡Mire! Que la fiesta te encendía ¡Sigamos compadre! ¡Siga! ¡No quiero que pare! ¡Sigamos compadre! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Busquera comadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡A comer pastel, a comer lechón, a rojo, a salcure, a beber ron ¡Que venga bolsilla, venga lecón! ¡Y que se echa de to' compadre! ¡Olvidemos to' ¡Por qué ya gozar los dos! ¡Bendito dame gozar lo último! ¡La cosa está bendito!